En la evaluación del sistema musculoesquelético nos vamos a encontrar con múltiples clasificaciones de las lesiones y los cambios estructurales que encontramos en las diferentes regiones que evaluamos en el apartado de musculoesquelético en resonancia magnética o en ultrasonido, que son los métodos diagnósticos que se compaginan más. Entonces, habitualmente en mis reportes no me gusta mucho utilizar clasificaciones porque podemos, por ejemplo, tener una clasificación, no una, perdón, podemos tener muchas clasificaciones en artrosis degenerativa de cualquier articulación, en lesiones traumáticas de cualquier articulación, en lesiones estructurales de cualquier articulación o región de musculoesquelético que observemos. Y eso hace que muchas veces no utilicemos un lenguaje adecuado con los estudios de musculoesquelético. No es como, por ejemplo, en próstata que se utiliza el PIRRATS, en hígado que se utiliza el IRRATS, en tiroides el TIRRATS, en mama el BIRRATS, en conartrosis de la rodilla podemos, yo utilizo, por ejemplo, la clasificación de Kellgren, en la cadera la clasificación de Tonis, etc. Entonces, hay clasificaciones que podemos llegar a utilizar de preferencia porque pueden ser las más utilizadas o las que más se mencionan en la literatura. Sin embargo, nos podemos topar con médicos que no utilicen las mismas clasificaciones. Hablando específicamente del hombro, bueno, voy a hacer una pausa. Recuerden que se pueden suscribir al canal, no les cuesta absolutamente nada, nada más muevan el ratón y van a tardar menos de 5 segundos en suscribirse y me van a ayudar mucho. Bueno, en la clasificación de las lesiones del hombro también tenemos muchas, muchas categorías de clasificación que también nos pueden producir problemas para los reportes y para comunicarnos con los médicos que nos mandan los estudios. En este caso, hay una clasificación que se llama clasificación de Isaacos, que es una clasificación que establece, como pueden ver aquí, aquí está, la Sociedad Internacional de la Artroscopía de la Rodilla y esa clasificación Isaacos por las siglas de esta organización es la que se sugiere. Y en este caso, ellos se reunieron, como también se reunieron las personas que hicieron las otras clasificaciones que mencioné para poder evaluar las lesiones del manguito rotador. Y en este caso, utilizaron las clasificaciones más comunes y más importantes para la evaluación. Aquí las tenemos, permítanme. Aquí están. Este es un artículo muy bueno que habla sobre esto, sobre estudios de informes estructurados en la resonancia magnética y en la ecografía y se basa también en las características que nos sugiere Isaacos. Y en Isaacos, estas son las características que vamos a evaluar en las lesiones de hombro, que son diferentes clasificaciones. Por ejemplo, esta clasificación, que nos va a indicar el grado de ruptura que hay del manguito rotador. La clasificación de la FOS, que nos va a decir que si es que hay una afectación también del tendón subescapular. La clasificación de Snyder, que incluye un tipo de lesión o desgarro que tiene una forma en C, que ya después de que lean van a darse cuenta por qué una forma de C. Y que también se relaciona con rupturas completas o con afectación, que incluye el tendón del supraespinoso y el tendón del infraespinoso. La clasificación de Davison y Booker, este es un patrón de ruptura que se emplea también para evaluar las lesiones completas del supraespinoso y evaluar el cabo que está libre, dependiendo de dónde se localice. El cabo libre de la ruptura del tendón, ¿no? Y aquí tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Paté, que también se utiliza para la retracción tendinosa. Y tenemos la clasificación de Guterger, que esta nos indica el grado de atrofia del músculo en relación con la grasa. Entonces, estas son las clasificaciones que nos indica Isaacos para poder evaluar bien las lesiones del hombro. Aquí en algunos artículos vienen, estos son los que yo saqué para tenerlo a la mano rápido. Y estos son los sistemas de clasificaciones que vemos y vemos cómo son las lesiones que se van a describir. Aquí tenemos la lesión de Elman, la lesión es de Snyder, con afectación del supraespinoso y del infraespinoso. Vean cómo aquí les decía, es una forma de C y un grado, dependiendo del grado de afectación, es el tipo C1 a C4. La afectación, por ejemplo, de la clasificación de Elman, que nos indica que hay una rotura parcial, también nos indica una formación de lesión en tipo L mayúscula, dependiendo cómo estén las fibras, la distribución de las fibras musculares, perdón, del tendón que se afectaron. Tenemos también otras clasificaciones. Perdón, aquí en ese artículo es que les comentaba, aquí viene todo eso, vienen las clasificaciones y vienen algunos dibujos de las lesiones. Ya después yo saqué solamente las fotografías para tenerlas más a la mano y recordar más fácilmente los tipos de lesiones. Entonces, la clasificación de Isaacos va a afectar, a evaluarnos este tipo de lesiones de los músculos que conforman el manito rotador. Pero debemos de recordar que muchas veces esas lesiones están relacionadas con el tipo de acromion. Y el tipo de acromion aquí está en plano sagital y vamos a ver la morfología que tiene. Y la afectación de acuerdo a la forma que puede afectar a los espacios subacromial. Entonces aquí vemos cómo por aquí pasaría el tendón y dependiendo de la forma que tenga, el acromion puede afectar alguna parte del trayecto del tendón y relacionarse con alteraciones. También podemos recordar que hay dos estructuras, una que es el ligamento coracacromial que puede estar engrosado y con calcificación incipiente y también disminuye el espacio y comprime el tendón. O formaciones de osteofitos marginales que también van a disminuir el espacio y van a afectar el tendón. Estas son las evaluaciones que se hacen en la morfología y estructura del acromion, pero también hay alteraciones en la posición del acromion. Y esa posición es el ángulo de inclinación, el cual siempre debe ser mayor de 75 grados. Si lo vemos menor es porque el borde externo está disminuido y eso hace que se disminuya el espacio subacromial y que afecte el movimiento del tendón supraespinoso. Todo esto condiciona el síndrome de pinzamiento de supraespinoso que ya conocemos, que también debemos de conocer muy bien. También deben de leer un poco sobre lo que es el intervalo de los rotadores, que también va a tener algunas afectaciones y algunas relaciones en estas áreas que afectan estas estructuras y otras que se mencionan. Entonces, en base a esto, vamos a ver un ejemplo rápido. Este es un paciente, aquí vemos un paciente que en el plano axial, vamos a ver que hay una curvatura del acromion, por lo tanto lo damos como un acromion tipo 2. Por la curvatura que tiene, no es tan prominente en el borde anterior ni está tan angulado como para pensar en un grado 3. También hay un grado 4 que va a tener los bordes invertidos y que lo vamos a ver con una inversión diferente, una convexidad, una concavidad en las superficies del acromion que también pueden afectar el espacio subacromial. En este caso vemos un acromion tipo 2 y vemos un ángulo de inclinación de 80 grados, este es normal. El acromion tipo 2 no se considera tan normal y vamos a ver que en este caso específico el espacio subacromial va a estar disminuido. Aquí mide aproximadamente 5 milímetros, más o menos, probablemente menos. Y vemos como hay un contenido líquido en la bursa subacromial y subdeltoidea. Y aquí vamos a ver el tendón, vean el tendón como está. Está retraído, tiene una retracción que está a nivel pasando el acromion o a nivel de la articulación acromion clavicular. Que nos va a servir también para el tipo de clasificación de la retracción que mencionamos hace rato. Otra clasificación que vamos a ver, en este caso vean y que los quería mostrar, vean como viene el tendón, pero vean como aquí hay fibras del tendón. Una fibra del tendón remanente que se va a dirigir por arriba del infraespinoso, aquí lo vemos la fibra remanente, que se va a ir a unir hacia lo que es la cabeza humeral. Esto nos indicaría si nosotros viéramos, aquí no se alcanza a ver en el plano axial, pero la lesión del tendón, a ver, vamos a buscarlo. Aquí está el músculo y aquí está el tendón, que como ya vimos tiene unas fibras que por aquí, de aquí debe estar. Esta es la fibra del tendón que está remanente y que se va a dirigir hacia la cabeza humeral. Esto si lo dibujáramos, dibujaremos una línea así y una línea así y como podemos ver, esta es una L, es una L mayúscula. Puede ser una L invertida si el remanente del tendón fuera en el borde anterior, la L estaría de esta forma así. Entonces esta es una lesión en L mayúscula que ocupa más del 50% de la ruptura del tendón, que es lo que también va a estar relacionado con la afectación de la ruptura del tendón y también con la retracción, que lo vamos a ver en estas clasificaciones que ya mencionamos. Otra clasificación o otra estructura que debemos de ver cuando vemos la ruptura del tendón es el infraespinoso. Y el infraespinoso en este caso lo vemos y aquí está muy bien, no tenemos ruptura del tendón, entonces solamente es la afectación del supraespinoso. La afectación masiva se dice entonces que es cuando hay una lesión del supraespinoso y del infraespinoso por ruptura total o parcial amplias. Ya también tengo casos también con ese tipo de rupturas que generalmente son traumáticas. Aquí vemos también como pueden ver el tendón del subescapular que tiene una ruptura parcial, vean las fibras musculares como están, hay pérdida de la estructura y como hay remanentes de regularidad, que también en este caso tendríamos que ver la clasificación de la fosa que aquí está para ver el grado de ruptura que va a tener. Entonces, así y lo que nos faltaba rápidamente es la evaluación de las fibras musculares del supraespinoso. Esto es muy importante porque el grado de atrofia que tenga va a indicarle a los ortopedistas el grado de éxito que pueden tener en la reparación. Ya el grado 4, el grado 5 ya son, es muy difícil que el pronóstico sea bueno. Y eso va en relación con el contenido de la grasa. La evaluación se hace a nivel de la fosa supraespinosa y se ve el contenido de grasa de la fosa y de las fibras musculares. Habitualmente el músculo debería de ocupar la mayor parte de la fosa y debería de haber muy escasas áreas de grasa. En este caso, como podemos ver, la grasa ocupa más del 50% de lo que son las fibras musculares. Y en este caso, estamos hablando de la clasificación de gotillera, que nos indica el grado de atrofia que podemos encontrar. Aquí los tenemos. Entonces, esto es para la evaluación de los músculos del manguito rotador. Es muy importante que conozcamos estas clasificaciones relacionadas con el informe de Isaacos, porque es lo que si utilizamos todos, vamos a hacer una nomenclatura semejante a la que utilizan otras especialidades para evaluar las afectaciones de lo que es la lesión del tendón supraespinoso. Recuerden suscribirse, por favor.